Miren esto señores, miren esto lo que vas a contar con este mundo, mira, que no le gusta que le pongan la mano a su bote, míralo ahí, le puse a mano un trasero y sequillo, pero feo que está, mira, ahí es, mira, 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 no le gustó o no, es guapo, es guapo que está, lo arruñó, lo mordió, ay mi madre, a nadie le gusta que le pongan la mano de atrás, así, sin permiso, no, 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 así no, ni los animales lo permiten, mira cómo está, pero ya está tranquilo, ya está tranquilo, pero no se atreve a ponerle la mano de nuevo de atrás, que ahí sí va a haber problema, ay mi madre, ya está previo, ya, ya, tranquila, tranquila, ahí, no, eso es prohibido, eso es para su marido mono, eso no es para él, no me ponga la mano, eso no es tuyo, y se puso guapo, de verdad, miren, ahí tranquilizándola, miren, ahí, tranquila, tranquila, que ya no te vas a poner la mano más, pero miren, miren, eso camina como la gente, miren, miren, eso va a ser una gente caminando, miren, miren, que lo arruñó y lo mordió, ahí, miren, ese está revisando, pero está bueno, por tal de fresco, ¿cómo que usted tiene que ponerle la mano al trasero, al modo ahí? No, así no, miren, 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 lo arruñó, lo mordió, de verdad, miren, y miren, como se sienta, como la gente.